¡Guamanchayay! Así son las guamanguinas, qué bonita talla tiene. ¡Guamanchayay! Así son las guamanguinas, qué bonita talla tiene. ¡Guamanchayay! ¡Guamanchayay! ¡Eso! ¡Qué bonito! Y nos vamos con la Virgen de Surabaya. ¡Oye! Vengo cuatro en tu puerta, y los cuatro te queremos. ¡Guamanchayay! ¡Guamanchayay! Somos cuatro en tu puerta, y los cuatro te queremos. ¡Guamanchayay! 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 ¡In los cuatro en tu puerta, y los cuatro no quieroiedad! ¡Guamanchayayay! ¡Gracias! ¡Vamos! Aquí ya venimos, aquí ya llega linda guamanguina, aquí ya venimos, aquí ya llega linda guamanguina. Cantando, bailando, bailando, cantando hasta el amanecer. Cantando, bailando, bailando, cantando hasta el amanecer. ¿A dónde salimos? Sí, vamos, vamos. Aguanta, aguanta. Está lindísimo, Silveira. Creo que vamos a hacer algo, esto lo vamos a proyectar hasta más. Está muy bien, por eso yo quería que salga bien bonito. Está muy bonito, se lo corre aquí al pico, hasta el pico. Sí, sí, sí. ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Oh, pinita, haya cun Ichan, entrégame tu amor! ¡Darle su espacuación! ¡Oh, pinita, haya cun Ichan, entrégame tu amor! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días